Música Bueno, buenos días amigos Hoy estamos a pasar Son las 6 de la mañana Y vamos a empezar a Hacer un poco de Safari aquí en Masai Mara Amigos Con un poquito de frío Y bueno Estos son ciervos Miren No Si son ciervos, no? Mami Miren aquí el chiquito Bueno, ya hay ciervos Como pueden ver Miren este amanecer tan hermoso Estos están mirando algo Estos están mirando en palas Estos están mirando en palas Hale una marquita en mi árbol Otro día más No, no se ha de En palas Son bambis Tal vez es el lápiz Estos son hermosos Estos son hermosos Estos son hermosos Aquí podemos ver cebras Hermosas cebras En manada En manada En manada Pero esta cámara es la misma Así me imaginaba África, miren con el Sol Con ese tipo de árboles Y viendo animales exóticos Para mi Estos son búfalos Este es el New Perdón si me muevo mucho Pero es que El carro se mueve 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 Bueno Tenemos que ver Unos Búfalos Muy bonitos Son parte de las 5 De África De África También O sea, grandes animales De África Los 5 De África Parece que vieron algo, ¿cierto? Mami Ya vimos leones, elefantes De los 5 grandes leones, elefantes, búfalos Ya mami Nos falta Ver guepardos Y Eh Binoseros Binoserontes Algo está pasando Bueno Nos falta ver Rinoserontes Ya vimos Nos falta Leopardos 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 La diferencia es que Leopardos La color Parece que leopardos Borja rescue honor Bueno Como les dije Vimos где que Guepardos miro No Qué hermoso Bueno, básicamente el guepardo, o chita en inglés, es el más rápido del planeta para poder atrapar su presa. El negro es el macho, los otros son hembras, dice él. Ah, la rosada, es la hembra. Perdón, corrijo, entonces, el negro, el que ven allá negro con patas rosadas, es el macho, y la gris es la hembra, son avestruces. Y estos son antílopes. Estos son antílopes. Bueno, esto como tal no son antílopes, sino una clase de antílopes que se llama topi. Bueno, esto es un árbol de salchichas, miren. Así se llama. Dice el guía que con este fruto hacen cerveza, los locales hacen cerveza, que no se puede comer como tal, pero hacen cerveza. Es una niña. Miren una jirafa, espectacular. Nos falta ver todos de los cinco, porque el guepardo no está dentro de los cinco grandes animales, es el leopardo. Entonces nos faltan el leopardo y el rinocerón. A probarse de desecho. Todos felices. No vemos de los cinco animales. La verdad es que pueden ver seguramente muchos animales que vienen acá. No. 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 Es una niña. No. Chau.